1, 0 ¿Dónde estás? En la cima de tu cajera Cuando el mundo mira cada uno de tus movimientos a toda hora Necesitas la seguridad y una protección contra la caspa de larga duración Clear Man, con dos veces más fortalecedores penetra el cuero cabellón La última, la última La última